Muy contento de tener esta oportunidad de visitar a Segundo Imposto Sí y, por supuesto, de ser recibido por el gobernador del Estado. Tuvimos una reunión muy grata, muy amplia. Platicamos de muchos temas. Firmamos un convenio sobre la reintroducción del francés a nivel de las escuelas públicas, a nivel superior y medio superior. Platicamos de la presencia de nuestras empresas, empresas francesas, en este Estado, un Estado muy pujante en el campo económico. Y mencioné la presencia de más de 15 empresas francesas que emplean casi 10.000 personas en el Estado y con empleadores muy importantes, como Valeo, por ejemplo, que emplea 6.000 personas en este Estado. Es una empresa del sector automotriz. Yo sé que es un sector muy importante y muy pujante en el Estado y son empresas que tienen planes también de desarrollo en el Estado. Es un Estado que tiene muchos atractivos, en particular la naturaleza, porque es algo que cada vez interesa más los turistas franceses, pero de otros lados también, porque la mayoría de la gente vive en las ciudades. Cuando viajan, lo que quieren ver es la naturaleza, es la biodiversidad y México es el quinto país en el mundo en términos de biodiversidad, pero también la cultura, las culturas tradicionales, me parece que eso es un atractivo muy importante para este Estado. Nuestro centro de estudios mexicanos, centroamericanos, el CEMCA, que dentro del Instituto Francés en México, ha traducido en TENEC de la Huasteca Potosina, el Principito, una obra muy importante, una obra humanista de la literatura francesa.